Mascarillas aquí en Target, miren, 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 encontré un montón de mascarillas aquí en Target, hay para niños y para adultos y es como que viene al cielo de las mascarillas, yo súper feliz, ya saben, me encantan las mascarillas y tienen muchas, miren chicos y chicas hay más y hay cosas como de escuela, como si ahora sí dijeran como que ya van a entrar algo así. Aquí sí son, face mask, storage, muchas cosas chidas, cosas de escuela, a mí todo esto me encanta. Miren, hay varias cosas de aquí de Target, hay mucha gente así que no sé si pueda grabar porque no voy a estar a gusto. Oye, ese es tie-dye de lo que está de moda ahorita, las bomber jackets, las mochilas, hay más ropa ya que quería enseñarles pero no puedo porque ahí está la gente. Lo bueno que no ven que estoy hablando pero pues van a ver el phone y como que no, miren mi chú. Traigo converse, scrunchies, muchos scrunchies ahorita que están de moda, inclusive hay algunas rebajadas, hay algunas rebajadas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya la había perdido. A ver las cosas padres, no miren de coca pero tie-dye morada. Ya me vine para acá para este lado ya que acá no hay nadie y ya me encontré unos lip balm con unos squishies. Han de estar como en 5 porque aquí todo está como en 5 o a veces menos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lindo! Hand sanitizer, ¿cuánto vale esto? ¡1.50! ¡Oh, yo quiero uno! Bueno, no tienen como para ponerlo. ¡Miren, pencil cases! ¡Bien bonitas! Están bien padres. ¿Como para niñas? ¿O como para...? Esto como para quien quiera la verdad. No, me voy a llevar este de valer como 1 o 2 dólares. Ya me vio alguien. Ya me voy a parar. Porque hay mucha gente, cuídense mucho. No les pude grabar mucho, la verdad casi nada. Pero es que hay mucha gente y me da vergüenza. ¡Miren tan padre! Se le puede envoltar. Y queda de un solo color. ¡Ah! Pérense mucho. Miren, si tienen para ponerlos. Si tienen. No sé cuánto cuesta. Pero me voy a llevar uno. Hay muchos. Miren, ahorita no hay nadie. Les voy a mostrar más. Si de repente corto el video así como que muy salvaje. Comprendanme. Es que me estoy escondiendo. Bueno. Mejor a... Bye. Bye. Bye.